Cada vez se están presentando las posiciones de cada país con más anticipación, con más años antes se tiene que presentar, pues si quieres participar, no quieres participar. Ya ahora se está discutiendo o se están empezando a presentar para 2036 o 2040, son esas dos opciones. Entonces, ¿quiénes están ahora participando? Londres, Estambul, Jakarta, Budapest, Doha, Vladivostok, Wuhan. Entonces, desde luego que el 2028 va a ser en Los Ángeles y en Brisbane, Australia, en 2032. Entonces, si México quiere participar en 2036 o en 2040, tendríamos ya que presentar no este año, podemos hacerlo este año, podemos hacer el año que entra, pero tendríamos que hacerlo. Ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué no? Ya hicimos una y tenemos las instalaciones olímpicas, ¿por qué México no lo va a tener? No hay una razón para que no lo hagamos. Y además, si no nos apuntamos, pues entonces no vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, igual lo dejamos pendiente y entonces ya la próxima vez que se revise, pues ya estás hablando de 2050, 2060 y pues probablemente ya no nos va a tocar a nosotros discutir eso ni presenciar eso. Entonces, digamos que lo responsable, me parece, es que nosotros tenemos como estrategia política exterior que guardar y preservar el lugar de México. ¿Por qué no? México tiene que estar ahí. Bueno, ya veremos más adelante cómo son los pasos subsecuentes. Bueno, eso respecto a los Juegos Olímpicos y de Qatar. ¿Cuál es el presidente para los Juegos Olímpicos? Bueno, yo no podría cuidar el lugar de México si no tengo el respaldo del presidente, es algo que me diga no, no lo apuntes. Pero creo que nuestras obligaciones, como ya son tantos años hacia adelante que tenemos que presentarlo, pues guardar el lugar de México. Si no, la próxima vez que se discuta, pues a lo mejor ya te fuiste a dos mil cuarentas o cincuentas, ¿verdad?